El significado que tiene esto es que tenemos que volver a hacer un ajuste tanto presupuestario como de ingresos y gastos. Tenemos que ver la veracidad de todos los ingresos que van a entrar en este ayuntamiento para que constatemos de que no se han inflado los ingresos en presupuestos anteriores y tenemos que ajustar al máximo todos los gastos. Uno de los efectos de ese plan ordenado por la Junta de Andalucía es la aplicación de medidas de ajuste en el llamado capítulo 1, es decir, en el gasto en personal. ¿Cuál es el mayor gasto de este ayuntamiento? El capítulo de personal. Es el capítulo que hasta ahora nos ha dado muchos dolores de cabeza porque en años anteriores la política de personal de este ayuntamiento se ha llevado de una forma desastrosa. ¿Qué herencia hemos recibido nosotros de la etapa anterior? Pues nosotros teníamos una nómina líquida de 1.400.000 euros. Nosotros hemos tenido un capítulo de personal que oscilaba en torno a los 18 millones de euros entre seguridad social y los salarios de los trabajadores. Es un capítulo que está sobredimensionado y que nosotros hemos tenido que rebajar casi a la mitad. La delegada de Hacienda en declaraciones a Ocho Cádiz ha confirmado que el anterior equipo de gobierno del PP y AIPRO fue advertido repetidamente por la intervención municipal. El interventor le iba poniendo reparos diciendo que la contratación era excesiva, que además no existía procedimiento público de contratación para dichos trabajadores y además que bueno, que por no contar con presupuesto suficiente, pues que no se podían pagar ni gratificaciones ni productividades. La comunicación de la Junta que obligará a ajustes en el gasto municipal de Arcos ha coincidido en el tiempo con la incorporación de una nueva interventora en el Ayuntamiento.